Bienvenidos, a partir de este momento inicia Bomberos Hoy Muchas instituciones educativas están en vacaciones de mitad de año y algunas personas deciden salir de la ciudad o realizar actividades en su entorno por eso te queremos brindar unas importantes recomendaciones para evitar emergencias en los desplazamientos ¿Sabías que la mayoría de accidentes de tránsito se presentan en las localidades de San Cristóbal, Q&A, Chapinero y Ciudad Bolívar? por eso en estas vacaciones escolares de mitad de año, si vas a desplazarte por la ciudad o vas a viajar recuerda respetar las normas de tránsito y los límites de velocidad tu vida vale mucho, te quiero cuidar Cumpliendo nuestro plan de capacitación, los bomberos se reentrenan en técnicas de rescate con el fin de seguir salvando vidas Realizamos un simulacro por rescate vehicular de 6 estaciones con 26 miembros Efectuamos un reentrenamiento verificando el cumplimiento de los procedimientos, en este caso para rescate vehicular Las técnicas que utilizamos en este procedimiento de simulacro se aseguró área, se estabilizó el vehículo, se efectuó el rescate de la persona que estaba atrapada dentro del mismo y estabilización del vehículo en zona segura Posterior también se realizó descontaminación al personal y el equipo que se utilizó El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá hace un llamado a nuestra ciudadanía para que respeten las normas de tránsito, no excedan los límites de velocidad ¿Tienes una emergencia? Si es así, llama de inmediato a la línea 123 y llegaremos los bomberos en acción Bomberos de las estaciones ferias Puente Aranda y Garcés Navas controlaron un incendio al interior de una fábrica de químicos ubicada en la carrera 73A con calle 65A Uniformados de la estación Bicentenario rescataron a una persona que quedó atrapada y brindaron atención prehospitalaria a dos más que resultaron lesionadas por la colisión que se presentó entre un furgón y un vehículo particular en la carrera 110A con calle 161 Por último, bomberos de la estación Centro Histórico controlaron una quema de residuos en la carrera segunda bis con calle 1ª C Continuamos trabajando para proteger la vida, patrimonio y el ambiente de los bogotanos Seguimos generando alianzas estratégicas con el fin de fortalecer el conocimiento de nuestros uniformados Con miras a desarrollar futuras alianzas estratégicas entre la academia y la entidad recibimos la visita de las directivas de la Universidad Militar Nueva Granada Los funcionarios del Centro de Educación Superior, encabezados por el vicerector de la Universidad Militar realizaron un recorrido por la estación Bicentenario así como en el edificio Comando donde tuvieron la oportunidad de conocer y saber cómo operan la sala de monitoreo y central de radio para el servicio de Bogotá También recorrieron las instalaciones del grupo de búsqueda y rescate de animales Seguimos generando lazos de fortalecimiento interinstitucional Y hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy Gracias a la bombera Karen Bolaños de la estación Chapinero por acompañarnos el día de hoy y a todos ustedes los invitamos a seguirnos en nuestro Facebook donde encontrarán historias muy interesantes, asimismo prevención y mucho más Hasta aquí esta emisión de Bomberos Hoy, nos vemos la próxima semana ¡Chao, chao!